La portavoz del Gobierno, Candida Verdier, ha indicado que el Censo de Habitantes de la ciudad asciende a 83.831 personas. Verdier ha recordado que las mesas constarán de un presidente y dos vocales, ya elegidos por sorteo en pleno, según establece la ley, especificando que en cada mesa se nombra a nueve personas, un titular y dos suplentes por puesto. Dichas personas ya saben que deben estar en los colegios electorales a las ocho de la mañana del domingo. En caso de ausencia de los titulares, los suplentes ocuparán dichos puestos. Si tampoco estuviesen los suplentes, la mesa se conformará con las personas que estén y, en su defecto, con el primer votante que acuda a la mesa, puesto que la mesa debe estar constituida. Se ha establecido una reunión para los presidentes de las mesas electorales que se celebrará mañana viernes a las seis de la tarde en el Salón de Plenos. En esta cita, en la que se explicará la dinámica del desarrollo de la jornada electoral, estarán presentes el secretario general del ayuntamiento y la presidenta de la Junta Electoral de Zona. En cada colegio también habrá un representante de la Administración, un representante de la Administración que es el encargado de llevar el material que se requiera, todo el material para el desarrollo de las votaciones, para que la jornada transcurra con total normalidad y no falte ninguna papeleta de las formaciones políticas que concurren a las elecciones, ningún material de sobres o de certificados que debe de rellenar la mesa, en fin, que esté totalmente dotada para que la jornada pueda transcurrir con normalidad. Y, además, también este representante de la Administración es la persona que a las dos de la tarde y a las seis de la tarde, a las catorce horas y a las dieciocho horas, es el encargado de recoger el índice de participación que trasladará, mediante una PDA que tienen en su poder, al Ayuntamiento y este, a su vez, al Ministerio, y todas las incidencias que vayan ocurriendo a lo largo de la jornada en la mesa. Verdier explicó que el representante de la Administración que tiene cada colegio mandará el escrutinio de forma telemática al Ministerio del Interior. En cada colegio habrá dos guardias civiles, salvo dos colegios en los que vigilarán policías locales. Candida Verdier especificó que el dispositivo está a expensas de lo que requieran tanto la Junta Electoral de Zona como los propios presidentes de cada mesa, con el objetivo de que la jornada electoral transcurra dentro de la normalidad.